Hola amigos de youtube Aquí les traigo un nuevo video para el canal Esta vez va a ser De como rotear tu teléfono Fácil y sencillo Nos vamos a Google A Chrome Aquí ya deje todo preparado Nos descargamos esta aplicación Que les voy a dejar el link en la descripción La vamos a descargar Para ver si somos root o no La instalamos Esperamos un momento Voy a cortar el video hasta que se descargue Bien ya se descargó Una vez descargada Le damos a instalar Si saben Ya deben de activar la configuración Para instalar Cosas desconocidas Por ejemplo Pueden buscarlo en youtube Si no saben O fácil y sencillo Se van a ajustes Y en seguridad Y ahí buscan una Una opción que diga Aceptar instalación de Descargas desconocidas Bueno una vez instalado Lo abrimos Ya lo eliminamos Como lo que queremos hacer Con Una vez instalado Esperamos a que abra Aquí le damos Acepto Acepto Y le ponemos Verificar root Bueno si ya Aquí le ponemos Verificar root A ustedes les saldrá A ustedes les saldrá Otra opción que dirá Aceptar Permitir pues Bueno otra cosa Y como ven Yo si soy root Pero esta vez les voy a enseñar Como hacer Una vez ya instalado Ya Ya vimos que Somos root Que no somos root A ustedes les saldrá Que no Les saldrá en rojo Este Nos descargamos Esta aplicación Que se llama Kingroot Esperamos un momento Ok una vez aquí Le damos Descargar Y yo ya no lo descargo Porque Yo ya lo tengo Instalado Este Por ejemplo Aquí ya nos metemos Una vez ya instalado Si Nos vamos aquí A configuraciones Es lo mismo Nos vamos Lo abrimos Y luego ya Nos metemos A la aplicación Aquí por ejemplo Me sale esto Pero A ustedes Les va a salir King Este Le dan a siguiente Y siguiente Después Como vieron Se les va a poner aquí Pero Después le van a poner aquí Y le van a dar aquí A Ruta A aplicado Bueno A usted le va a salir De otra forma Se los mostró Este Le dan Esperan A que cargue Unos cuantos Minutos Cuando llegue Cuando llegue A 80 Le va a pedir Que lo reinicien Lo reinicien Y luego ya Una vez reiniciado Se vuelven a meter Y hacen lo mismo Se meten Y le dan A las opciones Así Así se meten Y le dan Otra vez A las opciones De aquí Aquí Y luego ya Le dan Otra vez Ahí Y luego ya Una vez así Ya nos Vamos Y Una vez Casi nunca Falla El King Root Para rootear Los teléfonos Si falla No les pasará Nada Su teléfono Se reiniciará Y solo te Dar un mensaje De que no se pudo Aquí le damos Verificar Root Y luego Como ven Les va a decir Así Y ya amigos Esto es todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Adiós